No, no, obviamente que no hay que aislarse de eso, creo que al contrario, es motivante, es lindo jugar en un estadio así contra un equipo de esta categoría como es el Liverpool y creo que eso es un extra de motivación, obviamente, positiva. Bueno, yo intento hablar de nosotros, nosotros vamos a ganar, sabemos que haciendo un gol nos da muchísimo, los obligamos a ellos a meter más goles y nada, esa es nuestra idea, como lo hacemos en todos los partidos, la verdad, somos un equipo que salimos a ganar, que miramos siempre el arco de enfrente, así que nada, intentaremos meter alguna y obviamente después defender porque como sabemos, nos enfrentamos a un gran equipo en un gran estadio y bueno, sabemos del ambiente que va a haber, pero bueno, estamos preparados.